La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa aceptando nuevos golpes al crimen organizado y narcotráfico transnacional, fortaleciendo la estrategia del muro de contención en el enfrentamiento a la delincuencia organizada transnacional, incautando 99.900 dólares estadounidenses. El día viernes 13 de noviembre de 2020, a las 12 del mediodía, en el kilómetro 249.5 del puente municipio de San Fernando, departamento de Nueva Segovia, retén policial perfiló camioneta marca Mitsubishi color roja placa 320 M320-358, conducida por el sujeto Jordan Otoniel Suazo Oporta, acompañado de Herlin Alexeri, Fernández Baez, Eddie Antonio Portobando y Azael Antonio Cuella Rodríguez, este último de nacionalidad mexicana. En inspección realizada al medio de transporte, se detectó compartimentos ocultos en ambas puertas delanteras, localizando 10 paquetes de dinero envueltos en cinta plástica transparente, contabilizándose 99.900 dólares estadounidenses. Equipo técnico de investigación, realizó investigación, investigación y fijación fotográfica de la escena, aplicación de técnica de Sintrek 3, detector de partículas de cocaína, en interior del vehículo, placa M320-358, vestimenta, dorsales y palmares de los delincuentes, Jordan Otoniel Suazo Oporta, Herlin Fernández Baez, Eddie Antonio Portobando y Azael Antonio Cuella Rodríguez, resultó positivos a partículas de cocaína. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas a los delincuentes, 999.900 dólares, una camioneta 99.900 dólares y una camioneta Mitsubishi color roja, placa M320-358. Delincuentes capturados, Jordan Otoniel Suazo Oporta, Eddie Ete registra antecedentes delictivos por Avigiatto, Eddie Antonio Portobando, Herlin Fernández Baez y Azael Antonio Cuella Rodríguez, de nacionalidad mexicana. Detenidos y evidencias serán remitidos a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.